En este vídeo te enseño mejores consejos para aprender a cantar bien. Te ayuda a proyectar la voz correctamente. Escuches la diferencia. Es lo que realmente va a hacer que tu voz suene profesional. ¡Canta conmigo! Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Creo que ya puedes imaginar que aprender a cantar bien requiere mucho tiempo, paciencia y práctica. Pero si yo tendría que darte solo 5 consejos que te pudiesen ayudar a cantar mejor, serían estos. Vocaliza y abre la boca más. Aunque en este momento no te veo y no te conozco, pero estoy segura que no estás vocalizando lo suficientemente bien. Muchas veces la falta de vocalización correcta nos impide a llegar a las notas agudas, nos impide afinar bien. Así que acuérdate, ¿cómo puedes comprobar tu buena vocalización? Pones tus dedos aquí, donde tienes los oídos, sueltas tu boca y aquí te tienen que aparecer estos huecos. Es la manera correcta de tener la mandíbula suelta. No tienes que exagerar, no tienes que hacer... no es necesario. Desde la relajación, deja tu mandíbula caer. Prueba vocalizar A, E, I, O, U de manera muy relajada. Es la manera de vocalizar que tienes que mantener a la hora de cantar las canciones. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Créeme que esta manera de abrir la boca bien y vocalizar bien te va a ayudar muchísimo a cantar mejor. Consejo número 2. Estudia el tema de los resonadores. Es lo que te va a cambiar la vida. Es lo que realmente va a hacer que tu voz suene profesional. Fíjate la diferencia. La misma nota, proyectada correctamente en el resonador. La misma nota, mal proyectada, no proyectada. Escuches la diferencia. Es la misma nota, pero la última vez la he chillado prácticamente, porque no está proyectada correctamente. Incluso tu voz de cabeza, lo mismo. La voz de cabeza bien proyectada. La voz de cabeza no proyectada. Así que te recomiendo ver el video sobre los resonadores. Te va a ayudar muchísimo. Te lo dejo aquí en la esquina. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Pon el botón rojo suscribirse y también pon la campanita para no perder mis videos nuevos. El consejo número 3. Encuentra un sitio donde puedes sonar en un volumen alto. Yo sé que muchas veces estáis en casa, vivís con vuestros familiares y tal, y os da miedo o vergüenza de cantar alto. ¡Cállense ya, maldita sea! Y en algún momento tenéis que soltaros, porque esta manera de cantar como reprimiendo las emociones, no os ayuda a conseguir las notas agudas, no os ayuda a soltaros. Así que tenéis que encontrar un sitio donde podéis cantar en voz alta. Un descampado, una azotea, un parque, en el coche, por ejemplo. Y en este lugar tenéis que practicar las canciones que tienen estas frases potentes, aunque no salgan perfectamente. Es simplemente un primer paso, aunque suenan mal en este momento. Pero tenéis que soltar el volumen, tenéis que dejaros a sonar fuerte. Por favor, sea verdad, en otras palabras, te amo. El consejo número 4. Tararea las canciones con el sonido mmm. Sí, tararear las canciones es muy bueno y muy útil, porque te ayuda a desarrollar tu oído musical. Y sobre todo, si lo cantas con la mmm, te ayuda a proyectar la voz correctamente y sentirla bien en el resonador. Por ejemplo, la canción Fly Me to the Moon. Pero es muy importante que cuando estás tarareando las canciones con la música puesta, tienes que escuchar muy bien tu voz. Nunca cantes encima de la canción cuando no escuches tu voz. El consejo número 5. Escucha tu voz. Aunque te puede sonar absurdo, pero muchas veces cuando cantas las canciones con la música puesta donde el cantante o la cantante suena, cantas por encima de esta pista y no escuchas tu voz. Siempre cuando estés practicando, tienes que tener el volumen de la música lo suficientemente bajo para que escuches tu propia voz. Tiene que ser para ti como una meditación o una oración. Cuando cantas, tienes que escuchar y estar muy pendiente de tu voz y de cada nota. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenés que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis videocursos en Udemy Tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. ¡Suscríbete!